Y se la iba sonriente a visitar al dentista Pero al volver a su casa se le notó un problemita Ahora la gente del barrio se siente muy preocupada Porque al volver a su casa tiene la boca cerrada ¿Qué problema señores? El que tiene Gisela, ella ya no se ríe ¿Qué problema señores? El que tiene Gisela, ella ya no se ríe De vuela, vuela, qué problema señores, el que tiene y cera, en el día no se ríe, de vuela, vuela, y se la mamacita ríete, que aunque se falten dientes de guerra, no importa que tengas la cara arruinada, con dientes, te amaré. ¿Qué problema señores, el que tiene y cera, en el día no se ríe, de vuela, vuela, y se la mamacita ríete, que aunque se falten dientes de guerra, no importa que tengas la cara arruinada, con dientes, te amaré. ¿Qué problema señores, el que tiene y cera, en el día no se ríe, de vuela, y se la mamacita ríete, que aunque se falten dientes de guerra, no importa que tengas la cara arruinada, con dientes, te amaré. ¿Qué problema señores, el que tiene y cera, en el día no se ríe, de vuela, vuela, y se la mamacita ríete, que aunque se falten dientes de guerra, no importa que tengas la cara arruinada, con dientes, te amaré. ¿Qué problema señores, el que tiene y cera, en el día no se ríe, de vuela, 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 vuela. ¿Qué problema señores, el que tiene y cera, en el día no se ríe, de vuela, 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 vuela. El que tiene y cera, en el día no se ríe, de vuela, 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 Gracias.